Bienvenidos a nuestro canal de Million Dollar Cinema Studio, donde presentamos las mejores películas de la cinematografía en español, para tu disfrute y entretenimiento. Mantente informado de nuestros superestrenos que tendremos cada semana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! Y como es de costumbre, aquí en El Camalao tenemos con ustedes a los tres del bañito. ¡Aplausos! Trabajando con suerte tendré dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo De enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo Yo nunca ando presumiendo Ay, cariño ¿Qué? ¿Ya llegó don Corbas? Ay, tapullo, no le digas así Que me pagaron que saca da limón Que consume el cabrón Oye, que es bien codo para la pupina Ni esta enseñándole las chichas Le da algo, te lo juro, capullo Tres, tícatela Va, cariño Pero que te las pague, cariño ¿Ok? Sí, la camiseta Es suficiente Pues no es codo Pero no te pagan ni los limones Ay, capullo Ni cuando le pruebo un cigarro Es capaz de darme algo a ese hombre Bueno, tú no vas a cambiar nunca Ya no le pongas apodos a la gente No es apodo, lo describo ¿Qué te pidió? Limones Te lo dije Te lo dije ¿Cuántos, cariño? Pues uno o cinco Ay, Dios Y al final la casa paga Y dile que están caros A ver si ahora sí te deja algo, cariño Ay, cariño Ojalá que ella sí le dé dinero A mí se me dice que a ti no te deja dinero Porque le caes gorda Ay, no, cariño Tuviera yo de perdido unas de esas Pero ni eso Ay, Dios ¿Y así? No ¿A qué va, cariño? Pero se parecen a las de tu tía Acapullo Qué bárbara Ay, Dios No cuento con gente armada Será porque nada debo Así que yo nada temo Con mujeres me entretengo Dicen que soy buena gente Honrado y buen compañero Y que además soy sincero Te muestro ser caballero Ya llegué y estoy andando bien sediento Ay, pues aquí estaba compadre ¿Te acuerdas de esa? La troca La roja Sí, sí, la colorada Y pues ya esa Ya quedó ¿De qué están hablando? Cosas de la vida, mi mamá Cosas de la vida ¿Tenió propina? Todavía no ¿Quién va llegando? ¿Quién será? Pues queso fresco, hija Queso fresco Nada más no lo vayas a arroir Una mordidita así le doy Ay, es el socio de Luis ¿Vayan a saludar? ¿Vayan a saludar? Yo ahí voy Ahí voy Mira, ella es Flor Es la dueña de aquí del bar Y es la novia de mi primo Mucho gusto Vale, vale Hola, amor mío Mira, esta hermosa dama Es mi esposa Se llama Karina ¿Y te acuerdas de la donita? La güerilla También, ya quedó Ya todo listo Ya sabes, ya Uno no se anda con medias tintas ¿Y de los vatos otros ¿Te acuerdas? Sí, los dos pendientes Sí, sí, eso Ahí viene que les dice ¿Qué güey? Los mandé para el cerro pelado Y además Esta chica tiene un carácter Bien bonito Si vieras Ay, ay ¿Y a mí quién me va a presentar? Ay, mira Este Se llama Capullo Mi nombre es Ámbar Pero usted me puede llamar Capullo Qué buenas manos Ay, ya Capullo Mejor vete a enfriar las cervezas Bueno Voy a decirme que me va un poquito La calentura que me dio el güey Capullo ¿Ah? Ay, ha de disculparla, por favor Tranquilo ¿Pueden traer una cerveza? ¿Qué puedo? Sí Sí ¿Cómo ves, gringo? Oye, qué vale Oye Te está tirando los perros del capullo Muy cañón, ¿eh? ¿No le quieres sentar? No, no le doy la carne, no le juegas a esas cosas tú No, no, no son las cosas O sea No, dicen que son siete años ¿Qué es eso? ¿Qué quieres? Pero mira Qué bueno que ya llegaste Aquí en el estado Hay mucha inversión ahorita Tenemos muchas oportunidades De hacer negocios Muy buenas Oye, ¿está chido el grupo, no? Sí Fíjate, está más grande el toroloche que el viejillo ese. ¡Sobre! ¿Quién nos va a atender? ¡Venga! ¡Servicio! ¡Mija! ¿Cómo ves? No, está muy bien el lugar, la verdad. Y mire, se ve que mi griego no ha descansado nada. La verdad, no. Ando bien desvelado, sí. ¿Tuviste una fiesta? Así es, Karina. ¿Y qué fiesta es? Pues mire. Te traje un Bloody Man. Salsa de tomate, salsa tabasco, salsa inglesa, jugo de limón y poquita sal. Y con eso, albios a la prima. Es la especialidad de Flor. Gracias a Flor. Gracias, Karina. ¿De qué? Gracias, Karina. ¡Imp gracioso! Y angustia en el somrio la ciudad de Floral. athf... Inter McKestia en el jefe ilustra. Está todo estás longs defs de� 13 entonces, y eljo ocery ha creído que por tres veces desveladas como Safriotis. Hacen dinero, buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos están en la cárcel, otros quedan sin fortuna Otros tienen menos suerte y se van pa'l agujero Buenas noches Buenas noches, mi alma, ¿cómo se llama usted? Flor, ¿por qué? Qué precioso nombre, Flor ¿Qué es lo que van a tomar? Pues antes que nada quisiera saber ¿Qué hace una mujer aquí tan chula, tan solita? Mire, este es un lugar de respeto y aquí no se hacen problemas Yo los voy a atender, pero en lo que duren de estancia en el establecimiento Les voy a decir que aquí no hay malas conductas Este lugar tiene muy buena reputación a pesar de ser un bar ¿Sí? Aquí viene gente exclusiva Y aquí los problemas no se hacen Oye, oye, pues cuánto genio Somos personas bien decentes, ¿la Gomba de Ney? Sí, claro que sí Claro que sí Mira, nosotros venimos en Son de Paz Somos tranquilos, relajados Y te estamos invitando aquí que vengas a fistear aquí con nosotros un ratito Una cheve, tal vez un traguito, lo que tú quieras Y platicamos Nosotros no somos de problema, te lo repito Acabó que hay lugar Mire señor, yo soy la dueña del establecimiento No soy una cualquiera, no se equivoque Aparte yo tengo quien me defienda Uy, 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 asústame pantera Pues mira, por lo pronto ¿Qué te parece a los tres pequeños? ¿Dos cervezas? Pero si ni que fuéramos tres, güey Te está diciendo que no Pero yo voy a pedir una calzada Para que se salga un poquito Sí, clarecita Ustedes vienen a buscar problemas Y si los buscan, los van a encontrar Les encargo mucho su conducta Yo ahorita regreso con lo que me pidieron Pero mucho cuidado con eso Permiso Sí, pues Muy guapa tu mujer, eh ¿Qué? ¿Qué pasó, mi señor? Bueno, hay toros, por cuidar, ¿eh? Sí, compadre, por Mira, puedo decir Karina, me saqué la de loco aquí Porque no es nada tóxica ¿Y no qué? Oh, nada, no es por nada, no No, hombre, compadre Yo le dije No, te voy a decir dos cosas La uno y la dos, compadre Gracias Cortesía de la casa Muchas gracias, señorita Muchas gracias Y aquí está lo que me pidieron Eso es todo Gracias, yo más No se olviden del encargo Cero problemas Por favor Vale, vale Cero problemas Ah, mira, ahí viene llegando mi primo Hola, hola Eh ¿Cómo estás, primo? ¿Cómo estás, primo? Bien, bien, ¿cómo estás? Bien, bien, mira Te presento a Joe Miller Hola, mucho gusto Gracias, Marco, ¿verdad? Así me dicen Bienvenido, mi pueblo Gracias Lo que sufres, que ya sabes Gracias, gracias por invitar Te voy a atender a mi novia Hoy somos míos Vale Bienvenido Así es ¿En serio el tipo, no? ¿Qué? Mira Una vez que lo conoces Sueles para la boca Bueno Tengo La verdad es que No, es un hombre de poquitas palabras Te vas a dar cuenta Y bueno, mi gringo ¿Estás listo para los negocios? Sí Sí, ya está Y vamos a firmar eso ya Sí, bueno, pues yo tengo el notario listo ya También quisiera encontrar a mi padre Ya te dije Que no lo ve Mi gringo ¿Todavía sigues con eso? Sí Sí, este Fue una reflexión de mi madre Y nos estaría contando, conocerlo Pero bueno Ya está el señor que me va ¿Cómo estás, amor? Bien ¿Tú cómo estás? Sí, sabes que ya vas para dos días que no venías Tú sabes que el trabajo en el rancho nunca se termina Amor Ahora que se casó Luis con Karina Luis se centró mucho Es más maduro Más buena persona ¿Por qué no hacemos tú y yo lo mismo? Pues deja que salga de mis negocios Te prometo que este año no pase Pero si estamos a dos de enero ¿Pero qué tanto falta? ¿363 días cuando se termine el año? Este hombre nunca se va a casar con mí ¿Qué ha pasado, primo? Sí, de verdad Primo, ¿qué ha pasado? Siéntate ¿Cómo lo están pasando? Bien, bien ¿Qué dice un gringo? Nada, hombre ¿Qué onda, brindito? ¿Qué te sigo? ¿Qué haces lo de siempre? Ok 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 Pero dale Antes que se haga consomé en la cerveza, hombre No, no más Esto Si no me puede pedir yo no dejar Oh, ¿qué pasó, hombre? ¿Te molestó la cerveza? Ahí tienes, bronquito Gracias Gracias, tengo mucha risa, hombre Mucha risa ¿Habes la sarcan salida con él? No, no, ¿qué pasó? Yo también toco más No, no, no Y bueno Un poquito Hay un don señor allá Que quiere comprar una cuadra de tus caballos No, me intereso mucho Eh, para que hagas un poquito de negocio también por ahí ¿Tú? Pues lo haciendo dinero Por donde entre Órale, órale Ya se está armando, ya se está armando el business, eh Qué bueno, no, pues vas por los negocios Salud Por los negocios ¿Qué me hiciste el negocio de ese? Pues Haz de cuenta que Si tú le entras a ese pedo, güey Te puede ir bien Pero te tienes que poner bien pilas Porque si no Te Está más bien Guapa Ahí exprímela Chinga ¿Habes más calmado, ah? Más o menos A mí ni una vieja se me niega Y de que va a bailar conmigo Va a bailar conmigo Bueno, yo los dejo hasta el baño El baño está allá ¿Qué? No, 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 no No, no Por qué, venga, hacer vuelo De vos De vos De vos ¿Con qué, mi alma? ¿Permite la pieza o no? Mira, compadre, conmigo no te estás metiendo porque no sabes con qué te estás cuadrando, ¿eh? Por así te tendrás que hablar, trajo. Qué buen ambiente, bronco, ¿eh? Hay que venir más seguido, chinga. Mírense los colores, chinga. ¿Qué es el calor, chinga? Seguridad, saquen mis cabrones. Sí. Oye, bronco, ¿estuvo buena la diversión, eh? No, pues esto aquí es el fan de cada día. Aquí es normal. Me voy a divertir mucho yo aquí en este pueblo. Vas a ver que sí. Bueno, ¿qué me va a llegar a hotel? No, te vas a quedar en nuestra casa, ¿verdad? Sí. Es más, me voy a ofender si no tomas la oferta. Muchas gracias, Karina. No voy a aceptar la oferta ahí. Mi bronco, gracias por todo. No, pues un placer. Gracias, gracias. Entonces, pues ahí estamos, ya sabes. Unidos venceremos, chinga. Y además, hay carne asada mañana en casa de mi primo. Y unos cabritos. Eh. Quédate, aquí usted no hay. No, aquí sí. Es lo que hay. Aquí te vas a llevar toda la experiencia de Monterrey, ¿verdad? Nos vamos a la maja. El bañito, ¿verdad? Ahí vienen los cabritos. Bueno. Bonito. 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 Como quieran. Ánimo. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó, güey? Eh, compa. Tirso. Tirso. ¿Qué, qué, qué, qué? Eh, cálmate, güey. Cálmate, 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 güey. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál qué pasó, güey? Si te dije que te calmaras, vato. Yo estaba calmado. ¿Cuál calmado, vato? Te dije, vato. No vayas, güey. Estaba buena la vieja. Pero había 40 más, no sé, güey. Pero... O sí pegaron bien duro. Hombre, güey. Te dije que te calmaras, vato. No, no, no. No, no. Esto va a traer. No, no. Esto no se va a quedar así, eh. No, vale, madre. No, de una vez. No, cálmate, cálmate, vato. Vámonos, 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 vámonos. Pues mira, este es tu cuarto, mi gringo. Si ocupas algo, aquí hay sábanas. Ahí está el baño. Y mira, si necesitas algo más, aquí está Luis. ¿Pero por qué, mi amor? Pues tú lo invitaste. Claro. Sí. Gracias, Karina. Sé amable. Bueno. Siéntate como en tu casa. Gracias. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Gracias, Karina. Mi amor. ¿Seguro que si quieres hacer negocios con el gringo? Sí. Mira, ya he trabajado muchos años con él. Y nunca ha habido ningún problema. Además, nos va a servir para, pues, crecer el negocio. Yo creo que ya es momento, ¿no? Bueno. Si tú confías en él, yo también. Muy bien, mi amor. Sabía que podía contar contigo. Buenos días. Ay, ay, ay. Buenos días. ¿Qué tal, gringo? ¿Cómo mereciste? Bien, bien. Un poquito crudo, pero ay. Ahí se toma mucha cerveza en Monterrey. Bueno, aquí usted también. Pero estoy bien. Alguna, no sé... ¿Quieres un café, algo? Mira, hay que ir a frutita. Ay, ay, fíjate que el café no lo tomo más que en los velorios. Este... ¿No tendrás algo fresco? Ay, pues, ya empezando desde ahorita. Sí. Ándale, mira de las mías, americana. Y bueno... ¿Ya listo para ir allá con mi primo? Claro. ¿A qué horas es eso? Ahorita ya nos vamos a ir. ¿Sí? Bien. Muy bien, pues, entonces me voy a echar una cambiadita, ¿no? Y este... Y nos vamos. Bueno. Sí. Como quiera, ya te tengo una lista de lugares que puedes visitar para tratar de buscar a tu papá. Gracias, Luis. Gracias. A ver si me toca suerte. ¿Quién sabe esta cosa con la cerveza? ¡Qué bárbaro! Bueno, pues, ánimo. Vale. ¡Qué bueno que viniste, gringo! ¿Cómo está mi bronco? Sí, pues, aquí volando, viendo los ranchos. ¿Qué más hago? Oye, cómo te encanta a ti este cuento, ¿no? Pues, tú sabes que siempre ha sido mi pasión esto. Pues, sí, ya sé. Para mí los carros y las mujeres. Por cierto, hombre, a ver cuando me invitas ahí a una fiestecita de las tuyas. Cuando lo quieras, tú nomás dime, hombre. Ey, 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 ey. Muchos saludos al gringo. ¿Y a tu primo qué? No seas celoso, hombre, si nos vemos todos los días. Siempre con tus celos. Oye, Bronco, ¿dónde están Flor y Capullo? Ah, se quedaron haciendo una carnita para recibir precisamente al gringo para festejarlo. Ah, muchas gracias. Sí, claro. Oye, pues, vamos porque ya se hambre. Bueno, pues, vamos. No se diga más. Cuidado con las alas, con las llaves. Ah, gracias. ¿Qué? Chicos, gringo, qué bueno que viniste. Gracias, ¿cómo estás, Flor? Bien, amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te has cortado? Bien. Estoy preparando lo de la carne asada. ¿Qué les parece, Luis y Karina, si entran a ayudarle a preparar la carne? No, pues ya nos comprometiste, ¿verdad? Vamos a pasar. Con permiso, gringo. Mientras le enseño el rancho al gringo. ¿Sí? Con permiso. Ya está. Vamos al gringo. Pues ya está. No, está bien, está bien. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué ha habido, mi estimado? ¿Cómo andamos? Comparito, tienes un gusto verte. Con tiempo, mira. Presento a mi carnalato. Mucho gusto, Héctor Garza. Mucho gusto. Lalo, Frías. Lalo, mucho gusto. ¿Qué es? ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien. Ya sabes, me ausente un poquito, pero pues aquí andamos como quieras. Qué bueno, compadre. Me da gusto, me da gusto que estén bien. Placeres. Mucho gusto. Qué bueno que vinieron. Y aquí estamos a la orden. Muchas gracias por recibirnos aquí, señor. Claro, que estamos a la orden. Estamos a la orden. Ya sabes, compadre. Qué parecido. Fíjese que... Perdón que lo interrumpa. No, échate. No le quitamos mucho tiempo, pero tenemos una bronca aquí mi compa y yo. Ayer fuimos a un bar acá por la carretera y dos vatos se quisieron pasar de lanza con nosotros. Ok. De hecho, nos madrearon y nos dejaron ahí en la orilla de la carretera. ¿Cómo, compadre? Así es. Entonces, queremos darle un mensajito a esas personas que se quieren pasar de listas. Claro. El vato este del bronco que vive aquí en el rancho que está aquí a dos cuadras. Y un gabacho que siempre le anda oliendo los pedos ahí. Che, gabacho. Sí, mire, mi tío. ¿Qué me dice? Pues yo la traigo bien a tu lado. Necesito que le dé un mensaje bien especial, pero bien especial. Me va y me le pone un susto bien dado para que vea con quién se anda topando y me le dice, el tinso es el que mandó. Para que sepa él, ¿a quién se va a enfrentar? Claro, compadre. ¿Se arma o no se arma? Claro, pues sí. Cuenta con eso, compadre. Y déjame ir a ver si está ahí en su rancho. Claro, pues sí. Y ahorita mismo voy. Excelente. Bueno, pues tú, bebé, parito. ¿Ves? Gracias. Ya se va mal. Ese pinche sombrero, compadre. La pachisita de inocadita. Amor, ¿me puedes traer las cocas? Sí. Espera. Aquí está. Listo. Gracias. Oye, ¿y entonces qué piensas hacer? No sé. Quiero hacer una salsa, pero no sé si hacer la picosa. Seis chiles o tres, porque ya sabes, bronco. Pues yo digo que seis. ¿Seguro? Pues sí, porque si no, ya sabes, el bronco y el bronco está... No pica nada, ¿qué tiendo de qué? Pero no, si se siente mal, está friegue y friegue y friegue. Pues sí, pero pues ya lo conoces. Seis, entonces. Sí, yo creo que seis. Ay, qué bonito se ve. Yo ya quisiera que el bronco se decidiera y me pidiera matrimonio. Luis, ¿tú crees que sí me lo vaya a pedir? Sí, eventualmente sí. Dime la verdad. ¿No tendrá otra mujer? No, 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 eso sí que no. No, mi primo ya ves. Pero no. 100% fiel, eso sí. La cosa es que Karina y yo, pues, le echamos carro a él con la onda de que somos una pareja tóxica y que ella me pega y todo eso enfrente de él para meterle un poquito de miedo al compromiso. Mira qué canijos. Con razón el bronco no se decide. Ha de decir, si Karina le pega, le quita el sombrero, lo regaña, yo no quiero estar así. Por eso no me pide matrimonio. Qué bárbaros. Pero mira, te voy a ser bien honesto. El bronco te quiere muchísimo y no dudo que en algún momento, pues, sí te vaya a hacer la propuesta. Digo, Karina y yo te juramos a partir de este momento que vamos a dejar de hacer eso enfrente de él. Nos vamos a comportar como debe de ser, ¿verdad que sí? Sí, pero ¿estás seguro que no tiene otra mujer? Segurísimo. El bronco está casado con dos cosas nada más. Con su trabajo y contigo en su mente de perdido. Yo ya quisiera estar en el altar. Pero una cosa sí les digo. Él dijo que a finales de año y estamos a bien poquitos de enero. Todavía faltan como 360 días, no es nada. O sea, ¿tú también? Ay, no, Karina, qué bárbara. Si no me da el anillo para diciembre, voy a tener que dar por terminada la relación. Y eso no me gustaría. Ay, bronquito, me traes de un ala. Oye, ¿está bonito aquí? ¿Te gusta? Sí, está muy bonito. Qué buenos gustos tienes, bronco de verdes. A tus órdenes. Gracias, gracias. Oye, está caliente, ¿no? Tienes algo de tomar. ¿Se te antojan unos coronitos bien heladas? Estaría bueno, fíjate. Leo, te has tenido unos coronitos bien heladas para atender al buen amigo Joe Miller. El gringo, si ya me bautizaron con el gringo, ¿verdad? Pero yo soy más mexicano que los nopales, compadre. Bueno, no se te nota que seas mexicano. Pues es que mi padre es mexicano. Lo que pasa es que no lo conozco. Bueno, no lo he vuelto a ver desde que era niño, fíjate. Y mi madre antes de morir me dijo que, que este, pues que aquí lo iba a encontrar y bueno, para ahí me toque suerte. No tengo más que su nombre y una foto vieja, pero bueno. Yo te apoyo con eso. A ver, ¿cuándo me muestras la foto? Me haría mucho gusto encontrarlo. Ya pasaron 50 años, imagínate. Patrón, ¿ahí lo buscan en la puerta? ¿Quiénes son? No los conozco. ¿Aquí voy? Dejo checar. Ahorita vengo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién es ese cabrón? Pues es un amigo. Si fuera amigo hubiera venido. ¿Quién es ese cabrón? Es un amigo que golpeaste anoche. Y te anda buscando. Pégalo. Pégalo, aquí lo recibo. Si tiene huevos, dígale que me busque. Ok. Pero eso te digo, cuídate, porque Tirso anda sobre ti. Aquí los espero y serán bien recibidos. ¿Qué pasa, bronco? ¿Hay problemas? No, hombre. Un cabrón que mandó el pelón que madría esta noche en el restaurante de Flor. Esos tipos nos van a dar problemas. Problemas, si quieren buscar problemas, aquí los van a encontrar. Bueno, aquí tenemos muchos huevos. Es lo que nos anda sobrando. Así se habla. Gracias, hermano. Oye, qué calor es aquí, ¿eh? Igual que en Houston, ¿eh? Eh, pues, por algo somos vecinos. Sí, nada más que allá es más húmedo el calor, pues, será porque estamos cerca del mar. Pero sí es caliente aquí, ¿eh? Oye, ¿y bronco o qué? ¿Dónde está? Se fue a dar una vuelta allá con Flor. Ya no viene, ¿verdad? No, yo creo que ya no. ¿Y qué plan es o qué? Pues, yo creo que lo vamos a ver mañana en la pelea. ¿La pelea? ¿Con quién va a pelear? Pues, ¿qué no te dijo? ¿Va a pelear el bronco otra vez? No, él no, él no. ¿Listo? Pues, mira. Resulta que mañana va a haber una pelea. Y es de uno de los muchachos aquí del bronco. Es un peleador de Mixed Martial Arts. Wow. Martial Arts? ¿Lo sabes? ¿Full contact? Oh, shit. Es bueno, suena bien. Pues, hay que ir, ¿no? Pues, sí. Va a pasar mañana por nosotros y nos vamos para allá. ¿Cómo ves? Yo, I wouldn't miss it for the world, man. Sí, vamos. Good. Ya está. Ya está. Ok. Pues, ya aquí la dormino. ¿Qué gusta para el camino? Pues, para el camino, sí. Ya está. Espera, 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 espera. Espera nada más. ¿Quién llegó? ¿Quién anda por estos lugares? Ya no más. Viniste a entrenar a ver si vas a salir a otra calle, compa. No, no, pues, como quiera. Ya andamos ahí muy pendientes, pero aquí tengo nada más aquí mi peleador. ¿Y qué andan ustedes por acá? Pues, mira qué casualidad, ¿no? Nosotros solamente tenemos uno que también pelea. Este es el gallo nuestro. ¿Cómo ves? Ah, sí. Pues, estaría bien en una peleita, ¿qué no? ¿Cómo ves una poesita? Vámonos con algo que nos duela. ¿Cómo el botellazo? Estamos pendientes con nosotros a la vida, ¿eh? ¿Qué? 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 Que la ibas a bañar, pero olvídate de eso. La pelea. Caballo contra caballo, ¿qué? Caballo contra caballo. Chinchado. Así, o palabras buenas. Pues, las palabras que valen las de nosotros de aquí del norte. Vamos a darle. ¿Cómo ves, André? Vamos a darle, vamos a darle. Vamos a darle. Vamos a darle, entonces. Ábrese. ¡Listo! 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 Quo. ¡Listo! 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 ¡Gracias! 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 Ni hablar, las apuestas de palabras son de palabras, ¿no? No, pues va, ahí pueden pasar de aquel lado a recogerlo y ahorita llamo para que les entreguen o les doy uno ahí del carretón Va, 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 pues Ahí usted decide, pero va A ver, ¿me entienden? Cuídate Está buenas tardes Buenas tardes, Luis, este es el convenio de sociedad, el señor Joe Miller Así es, soy yo Por favor El señor Luis Carreño Sí Es todo, Luis Pues eso es todo, este es tu convenio de sociedad Muchas gracias Gracias, socio ¿Socio? Licenciado, gracias por todo Estamos Hasta luego Muchas gracias Mucho gusto Hasta luego Gracias Gracias Yo vivo apasionado de ti Sufriendo este martirio y dolor De noche ya no duermo mujer Pensando nada más en tu amor Llorar no puedo más Llorar no puedo más, mi bien Consuelo no me queda ya ¿Por qué te alejas más de mí? ¿Por qué te alejas más de mí? ¿Por qué te alejas más de mí? Vivo a la señora ¿Por qué te alejas más de mí? ¡Gracias! 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 ¡Buena esta! ¡Hola! ¿Tendrás un cabril preparado? ¡Claro que sí! ¿Cómo lo quieres? Tiernito y bien sabroso Ok... También carne... Carne para zar... Carne para zar... tenemos de todo... ¿Cuál es el pie de la mesa, las costillas, los chiles, los chiles, los chiles, los chiles? 7 kilos de costillas y 7 kilos de chiles, por favor. Ok, mucho de preparar. Sí, gracias. Bueno, ¿y entonces por qué nos ha reunido? Miren, estoy bien harto del bronco. Ya no puedo más con esto. Ya perdí mi caballo, ya perdí mi dinero. Ya me tiene bien harto. Vamos a tener que hacer algo bien drástico. ¿Cómo ven? ¿Jalan? ¿Jalamos? ¿Jalamos? Ok. Me está ocurriendo una idea, pero hay que ser más drásticos. Ah, ¿más drástico? ¿Qué se te ocurre? Limón. Fíjense que el bronco es bien madrugador. Seguramente va a traer el dinero consigo. Y así pues, me quedo con mi caballo y me quedo con mi dinero. Podemos ir temprano y lo pepenamos, ¿qué no? Órale. Se diga, compa. Pues va. Bueno, les tengo unos regalitos para que se venga más rapidísimo el bronco para acá. ¿Cómo ven? Se ve mejor todavía. Ándale, excelente. Ah, perro, sí te quiere decir drástico. Con todo, carnal. Órale, excelente. Pues vamos, pues. Vámonos. Vamos, pues. Vámonos. Arrujito. ¿A dónde tan deprisa? Acompáñanos, Carlos Aún No, todo bien, yo creo Luis Llegó el cliente con el dinero de la venta de los caballos ¿Y qué pasó? Dice que el bronco nunca llegó Qué raro Mi primo nunca le ha quedado mal a un cliente ¿Qué pasaría? No te preocupes Primo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Y tú cómo carajo sabes eso? Sí, entendí ¿Dónde va a ser la entrega? ¿Qué pasó? Secuestraron a mi primo ¿Pero qué? ¿Quién? ¿Cómo? Tirso El cabrón con el que nos agarramos y ni madreamos la otra noche Hay que hablarle al gringo Gringo ¿Qué ole? ¿Por qué esas caras, sí? Se acuestraron a mi primo ¿A bronco? Sí Muchingues Tirso, ¿verdad? ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? ¿Quién más, primo? Es hijo de las chingadas y un problema ¿Y qué quiere? Quiere el dinero de la compraventa de los caballos Y que además sea Flor quien lo entregue Si no Va a matarlo No No me extrañaba que fuera No te preocupes, Flor Tú no vas a ir No te vamos a arriesgar a ti No te preocupes, Flor Tienes que ayudarlo Él te quiere mucho Eres su mejor amigo Ayúdalo Sí, claro que lo voy a ayudar Pero tú no te preocupes Yo tengo una mejor idea Muy buena idea Vas a ver Vamos Así te quería tener, bronquito Ya me tiras bien alto ¿Qué te he hecho? ¿Qué te debo? ¿Por qué me tiras así? Era un dado muy picudo Pero aquí mero Todavía no está aquí Ese mero mero, cabrón Solamente si eres bueno Pues aquí es donde te mereces Y pues tienes toda mi lana Eres una rata ¿Cuál rata? Pues si tú dices que me atacaron Ahí por la espalda Ahí en el bar No te hagas Suéltame Para estar parejos No, hombre, ¿cuál? Si ya me debes varias No te hagas ahí en la jaula Y hasta perdí mi caballo Es su primera mi lana Ahorita ya hablamos por ella Pinche rata Con la pistolita Te sientes con muchos huevos, cabrón El caballo te lo gané a ley Mira Siempre ha sido muy valiente Para hablar en tu lecho de muerte Pero hoy todo va a cambiar No, si como quieras No, no te hagas muy bravito Te voy a dejar un recordito De todas maneras Porque una vez que te quedes Ahí tirado La florecita va a ser para mí Si le tocas un pelo Te juro que te mato No, primero te voy a tronar Yo primero ¿Qué anda allá? ¿Qué pasó? ¿Qué viene la morra, jefe? Seca que traiga todo el dinero Esta no es flor ¿Qué? Vengo por el bronco ¿Cómo no va a ser flor? Esta no es flor No puedo venir Pero vine yo Pues no se da flor Pero Está muy buena la vida ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? 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 Vete, vámonos Hasta la hora, policía Amor ¿Estás bien? Gracias a Dios No te hicieron nada Gracias a mi hermano Vamos a ver Vamos a ver Pero esos hombres ¿Qué querían? No sé Querían algo contra mí No sé Ay, ya sí se hizo Gracias a Dios Muchas gracias Muchas gracias por todo Pues mucho saludo Pero vámonos porque Venga la felicidad Vamos Gracias a Dios 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 ¿Por qué te molestaba? ¿Pero así se apeida Gracias a Dios? Soy tu padre? Soy tu padre Soy tu padre Soy tu padre ¿Este es mi padre? Sí Hijo Hijo No puedo creer Esto es un milagro Gracias a Dios? Hijo 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 Uy Hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!